Bueno, la verdad, contento de vestir la camisa del águila. Esperemos hacer bien las cosas y pues es un nuevo reto en mi carrera. Espero estar a la altura. Sí, el objetivo es llegar a cuartos, después de pensar en semifinal y la final. Obviamente queremos levantar la copa, pero para hacer eso hay un proceso. Tenemos que competir durante el torneo para estar en los primeros dos lugares. Y estar para clasificar a la siguiente fase y esperar levantar la copa, como bien mencionas. Sí, ahorita creo, la verdad no sé cómo andan los compañeros, pero en lo personal físicamente tengo que estar mejor para ayudarle al plantel. Pero creo que en este mes le voy a echar muchas ganas para lograr el objetivo que quiero, que es estar bien físicamente y ayudarle al equipo. Bueno, uno se te pone metas y pues mi meta es llegar a la final. Pero como vuelvo a repetir, es de mostrar partido a partido que queremos estar en esa gran final. Y pues mi objetivo es eso y dar todo por el club también. Sí, la verdad le agradezco a toda la afición por el apoyo que me han mostrado. Les agradezco, espero hacer bien las cosas dentro de la cancha y que igual fuera de la cancha. Y pues si me miran por ahí en la calle me saludan porque soy alguien que me gusta convivir con los aficionados también. Y pues nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.